Compartimos noticias. Tiempo compartido. Una buena mañana. Me llamo María de las Mercedes Caldino, nací en la ciudad de La Plata el 30 de enero de 1947. Hija de Jorge Caldino e Isabel Ofelia Tarantino. Cursé estudios inicial, primario y secundario en la Escuela Normal Nacional 1, Miss Mary Ogra. Graham, ahora me lo va a confirmar o rectificar. Me gradué de abogada en la Universidad Nacional de La Plata, con traje nupcias con Alfredo Antonio Zabaté en 1971, de quien soy viuda desde 2006. Vivo en Navarro desde agosto de 1979. Tuvimos una hija, Flavia Elena Zabaté, y hace solo tres años disfruto de mi nieto, Gastón Alfredo Zabaté Arroyo. En estos momentos voy a empezar a leer el que será, para mí, el último clásico literario que lea y que justo se titula En busca del tiempo perdido. Ejercí la docencia en los institutos San José y San Lorenzo durante mucho tiempo. Marita, muy buenos días. Buenos días, Alfredo. ¿Cómo te va? Bien, un gusto escucharte. Igualmente. Espero que se escuche bien. Sí, se escucha perfectamente. Ah, bien. ¿Cómo estás, Marita? Bien, un poquito. La verdad que esperaba un día más, con sol, por lo menos soleado, pero nos tocan estos días así, un poquito lluviosos y... Y tocan. Y tocan y son como melancólicos y algo tristones, claro. Exactamente, sí. Sí, un poquito melancólicos. ¿Cómo has estado durante este tiempo de pandemia y qué lectura haces de esta realidad tan rara que nos toca vivir? Bueno, como yo soy una persona de estar bastante adentro, de estar en casa, en el jardín, leyendo, justamente también vivo con mi nieto que no es Gastón, sino es Gaspar. Ah, perdón. Así me matan en casa. Perdón, perdón. Claro. Sí, tiene nombre de Reymano. Entonces, y tengo, a Dios gracias, un espacio más o menos como para, en todo, una primera época que fue en cierre total, más o menos como para estar con el verde, estar un poquito más desahogada. Este, pero, obviamente, son tiempos, tiempos bravos, sobre todo para las personas de riesgo, como somos nosotros, a mi edad ya. Este, entonces, este, uno siempre le pica el bichito de, aunque personalmente no soy así, pero por ahí me pica un poquito el bichito de la duda. No sé si podré pasar todas estas olas de COVID. Es como que te genera un poco de temor. Sí, 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 pero no, no constante, casi te diría que ni pienso en eso, ¿no? Parece mentira, ¿no? Pero no... No, pero como vos decís... Pero por ahí me asalta. Pero como vos decís, si estás mucho tiempo adentro y es tu hábito, es tu manera, es tu forma, bueno, entonces transcurrís con alguna naturalidad todo esto y salís bien poco, digamos. La verdad es que sí, sí. Me cuido bastante cuando salgo a hacer mandados, como todo el mundo, y este... Pero tampoco salgo tanto, hace muchos años que estoy más bien recluida, este, entonces, estoy haciendo mi vida casi, 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 este, con cierta normalidad, por lo menos, sobre todo como vivo con mi hija. Hay cosas que ya no me dejan ceros y va ahí a hacer mandados, entonces, ahí ya tengo alguna, este, todavía más obligación de quedar. Claro. Sí, sí, claro. Marita, ¿cómo te sentís en Navarro, a donde llegaste ya hace muchos años? Pero bueno, de pronto hay gente que finalmente no termina de acostumbrarse, vos... Ah, no, no, yo me acostumbré en seguida. Sí. Primero porque estaba con Alfredo, entonces, medio como, este, era casi natural que estuviera donde esté él. Sí, sí. Lo que pasa es que vivían mis padres en aquella época y, entonces, viajaba a La Plata con asiduidad a verlos porque ellos, única hija y ya mayores, y yo tenía que estar presente de alguna manera. Y él no podría haber estado en otro lugar. No, él no podría haber estado, cuando le llegó la proposición, este, de parte del señor Yarelli en ese momento, este, me dice, mirá Maris, y dice, si a vos te parece de quedarnos a La Plata y... No, le digo, de ninguna manera, sí, para él realmente significaba un avance profesional muy importante. Claro, llegar a ser juez de paz letrado, el primer juez de paz letrado del pueblo, de Navarro. De paz letrado del partido, sí. Reciencito, reciencito salió la ley. Claro. Pero vos ya tenías familiaridad con Navarro y con sus amigos. Sí, no, yo tenía, lo que pasa es que Navarro, Alfredo tenía el gusto de traer a su novia, o a los primeros años de casados, a ver a la mamá. Veníamos mucho, o iba, bueno, por muy poco tiempo, en realidad fue, ¿no? Pero, más de novia yo venía algunas veces, este, por ahí llevaba a la mamá a casa, este, con Enrique, con su hermano también teníamos muy, muy, muy buen feeling. Este, yo estaba en Navarro casi como si estuviera en La Plata, porque, este, bueno, ahí donde está la persona que lo quiere, estás como... Claro. Bueno, estás en tu lugar, ¿no? Claro. Claramente. ¿Y cómo fue tu primera visita a Navarro? Bueno, la primera visita a Navarro fue el primero de enero del año 1900... Espérate, 70 y... A ver, en agosto vinimos... No, el primero fue en el 71, prácticamente, cuando recién nos casamos, que vinimos con mis papás, o estábamos por casarnos, o recién nos habíamos casado. Y vinimos con mis papás a conocer a mi suegra. Ajá. Este, es porque antes no se trasladaba con toda la familia, este, eran un poco, no se daba la libertad como ahora, entonces, este, vinimos a, este, a conocer a la familia de Alfredo, y este, y ese fue el primero de año. O sea, el aniversario de Navarro, ese, ese que él reivindicó tantas veces. Este, 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 justamente era también, este, el, el aniversario del partido de Navarro, sí. Ese que él reivindicó tantas veces, y en aquella época escuchábamos todos los, uno de enero, el tañir de la, de la vieja campana. Sí, 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 cómo no. Este, alguna vez, hasta la está tocando Alfredo, no sé si era para, eran para los doscientos y pico de años. Sí, sí. Este, sí, sí, la viejita, yo creo que la había sacado en esa época también, y estaba Pepe, creo. Claro. También que, que estaba para tañir. Claro, claro. Las campanas con esa, con esa, con eso tan especial que tenía él para todos. Eh, Alfredo fue un, no sé si no te molesta que habemos un poquito de Alfredo. Al contrario, es el pactotum de que, de que yo esté aquí y que vos me estés haciendo este pequeño reportaje y este, y además este, sí es, es el, el, el gran, el gran amado. Sí que, por supuesto, no me siento absolutamente cómoda. Alfredo fue un gran navarrero en esa, en esa distinción que él mismo hizo de navarrero y navarrense. Fue un gran navarrero multifacético que dejó un caudal enorme, un aporte intangible enorme a la comunidad. ¿Cómo era ese, ese personaje tan pintoresco como, como Alfredo en, en el día a día, en, en, en la cotidianeidad, en sus, en sus... Bueno, nosotros tuvimos, en realidad yo, como esposa, y después mi hija con su papá, tuvimos la oportunidad de estar mucho tiempo con él, porque él estaba mediodía en el juzgado y en ese mediodía hacía todo lo que tenía que hacer absolutamente, salvo excepciones, por ahí tenía que llevar, traer algún trabajo a casa, pero, este, desde que, aún antes de tenerla a Flavia, este, él estaba toda la tarde conmigo en esa gran empresa que también tuvo, que fue la, la casa. Yo recuerdo que, yo recuerdo que cuando, por alguna razón, él tenía que salir fuera de hora, a la tarde, en voz baja siempre se quejaba, se quejaba entre comillas, ¿no? Decía, ay, yo que estoy tan acostumbrado a aprovechar mi tarde, tengo que venir a esta hora. O, o cuando le teníamos que hacer una nota alguna vez en la televisión, decía, ay, vine, pero la verdad es que me costó tanto, porque él dedicaba, bueno, primero a la empresa de la casa y después a la empresa de la historia del pueblo, ¿no? La historia del pueblo y que fueron sus últimos diez años, prácticamente, dedicados, este, todas las tardes a, este, a leer, a bostejar, a, este... Y él tenía una rutina que hacía una... Eso estaba en una historia integral, pero que llegara hasta nuestros días. Sí. O por lo menos hasta, hasta, hace trece años, ¿no? Pero, este, bueno, en realidad llevó bastante poco, pero es la parte de la historia que es más difícil de conocer, porque en ese momento requiere mucha investigación. Claro. Este... Él tenía una rutina que hacía tantos años por día, ¿no? ¿Perdón? Él tenía una rutina que hacía tantos años por día. Sí, seguramente. Yo no me acuerdo cuántos hacía, pero, este, lo recuerdo perfectamente, recuerdo perfectamente el tiempo, que era prácticamente toda la tarde, y lo sacaba recién cuando empezaba a sentir olorcito a comida de cena. Entonces lo llamaba a, a, a cenar, o, o, por alguna otra circunstancia tenía que salir, y entonces ese día no, o, pero era muy raro. Él se sentaba en la máquina de escribir esos antiguos, de, este, después la, la computadora, y, porque pasó por todo, este, y, ¿cómo se llama? Y, bueno, y estaba toda la tarde, este, dedicado a eso. Su plan de obra era muy amplio, recuerdo que haberle hecho alguna nota donde nos explicó punta a punta ese plan, este, bueno, finalmente fueron tres tomos, pero el plan era, era mucho más amplio, como vos decís, para que llegara. Pero, en fin, yo no sé los tomos a los que hubiera llegado, porque de 1767 a 1864 tiene tres tomos. Claro. Imagina, únicamente que los hubiéramos hecho muy gordos. A mí se me, se me planteó, pues, esa, esa, esa duda cuando tuve que hacerlo editar, o, cuando, en las pruebas de galera, más o menos, para ver que sea un libro más o menos accesible cada uno, en el sentido de que, no sé, lo vea tan gordoso, que nadie lo quiera leer, y, aunque, en general, todas sus obras de consulta. También él decía eso, también él decía, no es un libro de lectura, es un libro de consulta. No es un libro de lectura, no, salvo que, realmente, creadores lectores, no pasan ni mal a la barrera. Sí, sí, totalmente es así, pero él lo concibió más como un libro de consulta, un libro de lectura para la gente que está muy involucrada en el tema, pero un libro de consulta para la mayoría de la gente. Sobre todo que él pensaba en el resto de los tomos, en el resto de la obra, también hacer una historia, a Navarro integrado. Claro. Y su gente, y su historia en la historia de Argentina, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Entonces, eso también le iba a decir, no sé, la cantidad de tomos que hubiéramos tenido, pobre Alfredo, porque él era así, con muchos detalles, investigación, notas al pie, en ese sentido muy prolijo. Sí, sí, absolutamente. ¿Y cómo fue la historia de La Marcha? La historia de La Marcha fue con un amigo que ahora se me escapa el nombre cuando era muy jovencito. Creo que empezó con La Marcha cuando tenía como 13 años. No sabía nada de música y le había pedido a este amigo que sabía tocar el piano, porque él tenía todo en la cabeza, pero no sabía cuáles eran las notas, no sabía pasarlo el piano. Él tenía la melodía, la podía cantar, pero no sabía qué... Pero no, pero no, entonces ese amigo ayudó a hacer, creo que todavía lo tengo por aquí, esa primera hojita en la que hacíamos nosotros nuestras expresiones musicales, la teoría de la teoría y el solfeo en esas hojitas pentagramadas. Sí. Allí hicieron lo que después, con acompañamiento, después ya en un momento determinado de estar nosotros acá unos años, consiguió realmente la orquestación para que La Marcha sea lo que es hoy, ¿no? Bien, era un gran sueño de él, que se escuchara y que se conociera. Navarro era un gran sueño para él. Sí, claro. En todo sentido. Claro. Y La Marcha como distintiva. Bueno, sabía que vos también habías tratado ya de jovencito, también desde 13, 14 años, que habían presentado un concurso por el escudo. Eso lo tuvo siempre en el alma, ese gran amor por Navarro, que estoy casi seguro que se lo pasó a la abuela Pirilla, que era la mamá de su mamá. Claro. Por la rama Maguire. Sí, sí. Eso de familia, de Navarro, de irlandeses en Argentina, y finalmente, obviamente, predominaba la parte de sangre irlandesa sobre, un poquitito sobre la otra. Sí. Ahorita podemos decir que hace tantos años ya que no está. Marita, contame de tu, ya hablando de vos, contame de tu paso por las instituciones de Navarro, por tu época de profesora, tus años de profesora en el Facebook. No sé si vos consultás mucho el Facebook, pero si lo hiciste habrás visto que hay muchos que dicen mi profe, mi mejor profe, siempre buena onda la profe. Sí, 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 son todos los chicos, los chicos. Las chicas son muy generosas, los chicos también. Lo que pasa es que, ni bien llegamos acá a Navarro, había quedado claro, yo no quería ejercer la profesión, mucho menos acá, porque era incompatible, y tenía que ir a hacerlo a Mercedes. Entonces ya era un viaje que tampoco era sencillo en ese momento. Claro. Este, y tenía que quedarme allá toda la mañana, y después creo que salí a un micro, no sé a qué hora, para volver para acá, era todo, y Alfredo no me dejaba manejar. Ajá. Entonces no, no había forma, si no era a través de micro, no sé por qué me lo tenía miedo. Pero, entonces, mi profesión estaba un poco, digamos, quedaba un poco truncada en cuanto al hecho de ese desplazamiento que uno naturalmente se dedica a hacer a las tribunales. Y, entonces, el padre estironio, le dijo, ahora se va a abrir un, creo que era perito mercantil, en ese momento, y hay materias de derecho perfectamente posibles para que dé un abogado. Entonces, ahí empezó mi carrera como profesora, y uno de mis alumnos, de mis primeros alumnos, Guillermo Valverde, está todavía, no solo es abogado, sino que todavía está en el juzgado, en el que estuvo con el juez también. Sí, sí, sí. Así que, este, algunas vocaciones de, he sido un poquito, ahí he hablado. Has tenido que ver, sí, acá hay gente que dice, sí, 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 me gusta el derecho, aprendí derecho con Marita, y entonces empezaste, empezaste en el San Lorenzo, pero no solo ejerciste en el San Lorenzo. No, no, también estuve en, en, este, pero con poquitas horas, porque era otro, el sistema, era otra la, la, la carrera, creo, entonces tenía dos horitas nomás, en, por semana, en el Instituto San José, y también en un momento, en un primer momento, di derecho laboral en la escuela técnica, porque también formaba parte en un momento de su, Sí, sí, de su programa de, de su, de su, programa de estudios, claro. Bien, hay algunos mensajitos aquí que, que van a llegarte, a ver, Bet. Sí, eh, buenos días, Mari, ¿cómo estás? Es Betina Echevert. ¿Qué decís? Bien, muy bien. Llega un saludo de parte de Mariano Jordán, que dice, un beso grande para Mari. Sí, pero qué amoroso. Otro saludo que dice, buenos días, buen día, querida Mari, cuántos recuerdos de gratos momentos vividos vienen a mi memoria, y qué placer recordarlos. Es un gusto enorme escucharte, un abrazo fuerte, fuerte, perdón, Beba Hansen. Ah, Beba, mi tesoro, una de mis amigas tesoro, que he hecho aquí en Navarro, ¿no? Bien. Sí, otro mensajito de parte de Raquel Ibarra, que dice, beso grande para Mari. Excelente persona, muy querida por todos quienes la conocemos, y tenemos el gusto y la alegría de tratarla. Ah, pero bueno, Raquelita, yo también te agradezco mucho. Me parece que son muy generosas las chicas. Otro mensaje que dice, buenos días, queremos mandar un saludo a nuestra amiga de la vida, nuestra familia elegida, hermosa persona. La adoramos, Lorenzo, Antonia, Loreno, Lorena y Guillermo Valverde. Ah, bueno, mirá vos, qué suerte, qué lindo, gracias. Otro mensajito que dice, el bebé está escuchando entre sueños, pero yo atenta y siempre presente. Te queremos mucho, Freddy y Flavia. Ah, bueno, sí, claro, justamente, está en el lugar. Bueno, Freddy es tu nieto. Es el niño al que le cambié el nombre. Sí, está, está, Freddy es tu nieto, le dicen Freddy. Claro, le decimos Freddy, entonces, este, sé, por supuesto que se, Caspar, el que se llama, pero no sé, en esos desvarios, que a veces se acarran, debe ser por la edad. No, pero nos fuimos nosotros, no vos, fuimos nosotros, es un error nuestro, no tuyo, me parece. Bueno, no importa, no tiene importancia. Bueno, Marita, ¿qué te hubiera gustado decir que no te haya preguntado? Si tenías algo pensado, decir algo particular. No, una cosa sí, seguro, porque después de más de 50 años, me he reencontrado, este año que pasó, con mis compañeras de secundario, estas maravillas del WhatsApp, que forma esos grupos que de otra manera no podrían tener lugar. y quisiera mandarles un besito también a ellas, mis chicas, nos tratamos como si todas fuéramos aquellas chicas, y por ahí en algún rinconcito somos todavía. Y cómo no, y cómo no, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Queda algo de todo. Bien, tenemos más mensajes, Bet, y me harías una pregunta vos a mí? ¿Sí? A ver. A ver. A ver, sobre qué querés que, digamos, en qué temática querés que... No, lo que vos dispongas. ¿Pregunta a Boca de Jarro? Pregunta a Boca de Jarro. Alfredo, yo creo que esa parte esencial de Navarro, es como, vos quisiste siempre ocupar este importante lugar, este importante rol que te da la sociedad de Navarro a través de este medio, ¿siempre lo pensaste de chico o tenías ideas de alguna otra actividad? No, siempre pensé en esta actividad periodística, desde muy joven me volqué a ella, y bueno, de alguna manera, como Alfredo también, desde un lugar diferente, pensé cada cosa que se podía hacer por este pueblo. Así que es eso, es otra cosa que... Ambos encontraron la felicidad, ¿no es cierto? Sí, totalmente, exactamente, es así, es una definición perfecta. Sí, sí, y me he sentido muy identificado con Alfredo en su derrotero, siempre hablábamos mucho de sus planes, de sus proyectos, porque en un lugar diferente, mucho más modesto, ciertamente, tenía esa necesidad de parecerme en los objetivos, digamos. Bueno, claro, y no, y modesto nada, porque realmente es un servicio muy importante que prestás y lo estás haciendo a lo largo... Yo me acuerdo cuando vivía en Calle Mall, cuando vos iniciaste la radio, que el primer lugarcito creo que, o por lo menos una de las inauguraciones, o la primera creo que fue, que estaba en lo de Tumín, ¿verdad? Sí, exactamente, sí, efectivamente, sí, sí. Yo me acuerdo que me asomé a la puerta, y se había luz, había gente... Era enfrente, justamente enfrente. Sí, sí. Me acuerdo de esa emisora San Gabriel. Sí, sí, claro. Y bueno, y debo decir que una de las cosas que disfruto todos los días y mucho es haber cumplido ese sueño de que todos los días a las 8 de la mañana se escuche esa marcha aquí en la radio. Ah, sí, sí, por supuesto. Creo que eso es el único que la ha tomado como marcha de Navarro, ¿no? En el sentido de ponerla y repetirla. Es que es algo que yo había... Es que es algo que yo... Es una orquestación, te debemos también a vos una gran orquestación de la misma. Es que yo... Era un compromiso que había asumido con Alfredo alguna vez, cuando la tecnología estaba tan lejana. Me acuerdo bien el momento y el lugar en el Consejo Deliberante, en un intervalo que tuvimos y estuvimos charlando, yo recuerdo haberle dicho, algún día, Alfredo, tu marcha va a sonar todos los días a las 8 de la mañana en NBR. Y después se dieron las cosas de una manera tal que un amigo hizo esto, ¿no? La orquestación y la... No, no acuerdo, ¿cómo no? Era, digamos, es casi simbólica, por la cantidad de instrumentos, la orquestación, ¿no es cierto? Porque realmente le ha dado una gran alegría a él en vida y a nosotros, por supuesto, que todavía le estamos escuchando. Y justamente, de verdad, todos los días aparece la figura de Alfredo cuando aparece esto, la mancha. Está Claudia que tiene algo para decirnos. Buen día, Marita. ¿Cómo le va, señora? Buen día, buen día, Claudia. Mire, a mí me llamó mucho la atención que usted hizo, menciona, que está por empezar a leer En busca del tiempo perdido y lo que más me sorprende es, y dice usted que es uno de los últimos clásicos que tiene pensado leer, y me sorprendió la planificación o cómo es que, entendiendo más o menos por dónde anda el texto, ¿cómo usted ha planificado si eso lo hace, lo tiene como de costumbre o cómo es que llega a...? No, normalmente yo he leído la gran mayoría de los clásicos y es por donde más he ido, digamos, donde más ha ido mi lectura. Y lo digo de este libro porque ya un poco, por más pupilas nuevas que tenga, o artificiales, llega un momento en que tampoco uno está para poder leer mucho, mucho, concentrarte mucho en la lectura, y son como siete tomos. Sí. Entonces, yo pienso que después de los siete tomos realmente puedo cerrar. He leído mucho en mi vida y me recuerdo bastante, ¿no? No, no de todo, pero he leído argentinos y universales, del interés todo universal, sobre todo. Pero esto sí que van a ser los últimos, porque después de los diez tomos no me va a quedar ganas. Es muy interesante, para mí me llamó mucho la atención que justamente en la madurez, alguien elija justo un libro que tiene que ver con el recuerdo, sobre el tiempo de la memoria, sobre dónde está ese espacio cuando uno ya tiene todo un recorrido enorme hecho en la vida, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad, un lindo colofón dentro de todo. ¿Cómo dijo? A todas mis lecturas y al momento que de grande está seguido viviendo, obviamente. Bueno, son impresiones y las impresiones de los demás siempre son importantes también para uno, porque uno se va viendo reflejado de todos modos, aunque sea otro el que le pasa, pero no en todo, en algunas cosas. Y Proust tiene eso, tiene ese tipo de, en este libro, sobre todo, ese tipo de literatura, así de impresiones, chiquito, o por supuesto, el diario, esas cosas. Bien, hay otro mensaje, Marita. Llega otro mensaje que nos escribe Guillermo Valverde y dice, Muchos cariños a quien fuera mi musa para elegir la carrera de abogado y a quien le debo el cargo de secretario del Juzgado de Paz de Navarro. Somos familia desde que nos conocemos. Un beso grande, Guillermo. Sí, 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 es cierto. Te agradezco, Guillermo. Es cierto, somos familia. Lo hemos sido cuando vivía Alfredo, obviamente, y después nos seguimos tratando como tales. Aparte que ha sido, como ya les dije, de los primeros alumnos, junto con Alfonso Estiebani y otros chicos que no me quiero olvidar, entonces por ahí nombro dos o tres en representación de la clase, que tampoco eran muchos, ¿no? Pero que me agarraron en mi época más brava. Así que han tenido que estudiar, que de mí no se olvidan, pobrecitos. Pero, bueno, siempre el esfuerzo viene bien y ayuda para otros esfuerzos que vienen después en la vida que son mucho mayores. Marita, nos gustaría que nos propusieras algún nombre, alguna persona para ocupar este espacio, para que le hagamos en la entrevista. ¿Qué es lo que vos dispongas? De mis compañeras... Lo que vos dispongas... Mirá, este... Creo que a mí va ya a Patricia Morra... Patricia Morra, Patricia Morra... ¿Eh? Patricia Morra... Yo creo que a ella estuvo, a Mónica estuvo... Bueno, ahí está. Sí, a Patricia que es tan interesante. Bueno. Ella es Navarriera de pura cepa. Sí, sí, claro. Viene de Navarriero. Claro, claro. Así que te va a poder contar otras historias. Marita, quiero agradecerte mucho este momento. Sabés que te quiero mucho y quiero mucho a tu familia, así que te mando un fuerte abrazo. Sí, gracias. Muchas gracias, Alfredo. Y nos veremos si Dios quiere pronto. Nos veremos pronto. Y gracias por esta oportunidad de salir al aire. Y uno no se da cuenta, pero está mucha gente. Uno habla para mucha, mucha cantidad de gente. Que de otra manera es imposible. Muchas gracias. Gracias a vos, Alfredo. Y disfruta mucho de tu familia y de tu nieto. Gracias, gracias. Ahora, en cuanto vengan de Luzán, ya me los apropio. Genial. Otro beso, gracias. Un beso, querido. Gracias, muchas gracias. Linda nota. Marita Caldino, entonces, estuvo con nosotros en la mañana de la radio, en este espacio, ¿no? Que tiene que ver con todos los vecinos. Bien horizontal, un vecino propone al otro y el otro al siguiente. Y así sucesivamente vamos haciendo nuestra cadena. Mercadito Chic, objetos con alma. Decora.